oye necesito que alguien me enseñe el pasito este que hacen los tigres bailando allá que ponen como los piedras y una bacanería y una bailadera necesito urgentemente que alguien me enseñe como es que se hace que hacen dique 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 y como es que hacen y que es lo que pasa señores que es lo que mi gente GCTV en la casa representando que es lo que ustedes dicen señores sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal mas picante de youtube aka GCTV en la casa el dia de hoy señores venimos picante prepotente prepoteca prepoteca oye que lo que? espérense escóñense agua esta como buena ya bloquee grasa de agua ufff quemado feo abimbado hey luizni corporante ha burlao del sistema y que lo que pasa con luizni señores GCTV lo mas picante les trae contenido picante el dia de hoy antes que nada déjenme decirles que dentro intro y vamos con la noticia mi gente esto se va a poner vamos ya en el video del dia de hoy estaremos hablando sobre Alexandra MVP que quiere quitarle el mario a Yailin Kylie Jenner que se ha dañado la cara aparentemente se ha dañado el rotro y no se sabe lo que va a pasar en república dominicana hay mucha gente y bueno en casi todo latinoamérica las personas piensan de que Estados Unidos vas a ir y vas a encontrar dinero tirado por la calle tu vas a pisar a Estados Unidos y la vida se te va a solucionar inmediatamente cuando la realidad es completamente distinta la realidad supera la ficción hay gente que están durmiendo hasta 12 y 13 en un cuarto abrazándose uno con otro en Estados Unidos y no me burlo de esa situación hay gente que está haciendo un sacrificio de su vida claro que si un sacrificio en su vida para poder salir adelante y bueno es incluso de aplaudirle ¿no? que están tomando esa decisión y también hablaremos sobre algo muy importante que está pasando con TikTok y es que Universal ha decidido por alguna razón retirar todas las canciones que tienen en la plataforma de TikTok y ellos tienen muchos cantantes firmados ahí así que señores este contenido viene picante arrancamos el video del día de hoy con este joven que tenemos por aquí es un joven que se encuentra en Estados Unidos y con una canción describe la situación real que se vive allá para que la gente no piense y que va a encontrar dinero en la calle escuchen esto escuchen que duro fue rapeado que lo hizo un freestyle escuchen escuchen esto escuchen 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 que de ba y guarda tu feria para que no te la veba que tengo para el de panas que se están buscando todos que también de cadena y que también de reloj que se fue en falacia pero conmigo no porque ya mande los cuentos después de un millar de blogs manito no te... oh! pero no te olvides que este país es de los gringos necesito por favor yo sé que eso no tiene que ver pero necesito urgentemente por favor que este muchacho se dedique a la música necesito que este muchacho se dedique a la música tiene futuro hay talento hay señores poca gente es capaz de transmitir vibras y sensaciones con un rap porque el rap no es para todo el mundo y este muchacho la sabe transmitir no sé ni cómo se llama necesito por favor aquí tenemos su perfil de instagram él se llama la chicharra urbano señores eh manito no te lleve vamos a ver vamos a ver lo tenemos aquí para ver que lo que vamos a ver si es verdad manito yo no ande en esa pero a la vieja le hice una promesa en el bronce puso bruto y tuve que frenar pateo oh! el primo me espero me suelto unas cuantas piezas en el techo están burlados están llegando la reventa wu wu estoy aquí cogiendo un viaje de sol eh usándome en mi cuarto manejando hasta el trator ajá la gente sabe manito como es que yo soy mierda hay un saoco ahí eh necesito que apoyemos a ese muchacho hay un saoco hay un sandungueo ahí la chicharra pero eso si tienes que cambiarte ese nombre di que la chicharra como así manito di que la chicharra jajaja eh así no tiene que cambiarse ese nombre déjese relajo hay una situación que se está comentando bastante en las redes sociales y es kaylee jenner una de las kardashian resulta ser de que esta joven ha cambiado muchísimo su físico en los últimos años y los seguidores están preocupados esta fotografía que tenemos por aquí a la izquierda esta de aquí esta 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 ese es kaylee jenner en sus inicios al tiempo después de hacer su boom ya en la fama y sentirse ya más mayorcita pasó a tener este físico aquí un poco más perfilada dejó de ponerse sombras muy oscuras más peinada pasó de ser una adolescente a ser una mujer y ata con travis cotta y tener su hijo ok bien todo bien hasta ahí todo bien hasta ahí ok entonces el día de ayer salieron a la luz unas fotos que yo dije what quien es esa cuando leí abajo que decía kaylee jenner y qui 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 quien kaylee jenner miren estas señores se le parecen miren ese es antes ella hacía que yo las recordaba a ella así y de un momento a otro what bro what the fuck y ese cambio que le pasó a kaylee bro que le pasó a kaylee porque ese cambio tan drástico o sea ustedes no la ven super cambiada yo la veo muy diferente mirenla para mi es otra persona completamente y miren miren la cara aquí como que mmm ese cirujano no se no se porque porque miren esto chequen esto háblenme de eso miren pa' ahí miren pa' ahí háblenme de eso miren háblenme de eso ustedes me entienden lo que le quiero decir háblenme de eso miren miren háblenme de eso pero miren como ella era el diablo ey hay que tener dinero en esta vida ey hay que tener dinero en esta vida déjense de tontería el diablo o sea que yo soy feo así como ustedes me ven porque yo no tengo cuarto pero yo con par de pesos agarro de una vez me pongo ready ah por cierto también se filtró este video escuchen esto lo que dice este muchacho bueno se filtró escuchen este video ahora todo di que se filtra se filtra se filtra esto no se filtró esto está ahí esto está en instagram escuchen ustedes vamos a ver rostro de kylie jenner ya no tiene remedio por exceso de retoques la empresaria ha causado revuelo con su rostro en el parís fashion week tras ser grabada con un rostro hinchado y unos labios deformes que muchos usuarios la han criticado diciendo que ha envejecido y que parece de 40 años cuando tan solo tiene 26 muchos expertos han llegado a la conclusión que esto se debe al abuso de retoques faciales en el caso de kylie es la inyección de relleno facial oh my god kylie te dañate la cara entonces kylie señores un cantante dominicano o ex cantante dominicano no se si sigue haciendo música el príncipe paru desde república dominicana le deja saber algo al mundo muy importante y es quien hubiese sido el en otras circunstancias de la vida escuchen esto señores presten atención esos muchachos travis y taiga y par de tigres que salieron de esa misma generación oye traviscott y taiga el marido de la muchacha que estábamos viendo el ex marido o marido actual no se si sean marido o no actualmente yo creo que ya no no se pero esos muchachos que salieron en esa generación el dice que salieron en la misma generación que el escuchen lo que el dice ven en la misma generación que yo salí si en república dominicana habían habido las industrias que hay en Estados Unidos yo fuera hoy en día traviscott di que yo fuera hoy en día traviscott ey 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 no ey hay que revisar yo pienso que el ser humano debería de tener como obligatorio revisarse una vez al año la cabeza yo pienso que deberíamos de revisar a todo el mundo esa cabeza principalmente yailín y tecachi comenzando por ahí ellos tendrían que revisarse la trescientos sesenta y cinco días al año ey no ey así no se relaja ay así no se relaja no podemos ser mequino ustedes se acuerdan de este tema que ese muchacho pegó pero pegado feo en el país escuchen tengo el sonido de la lata boom 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 tengo el sonido de la boom 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 oye muy duro eh príncipe baru 5.7 millones de visualizaciones hace nueve años de edad o sea de edad hace nueve años señores que salió esto eh en el 2015 wow hace nueve años del 2015 el diablo ve aquí cuántos años son que yo tengo de esta mi DNI y mi cédula cuántos años son que yo tengo como que hace nueve años loco que es lo que está pasando ustedes no sienten como que el tiempo va pasando muy rápido yo siento que el tiempo como que todo rápido volando wow dios mío eh sorprende a todo el mundo señores este joven que tenemos en pantalla eh honguito guá nueva pareja miren ahí nueva chica miren oh ah pero honguito guá está coronado miren con una nueva lady si 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 ustedes saben que hot tigres tienen una mujer nueva todos los años todos los años tienen una mujer nueva también este muchacho dillon baby señores que teníamos tiempo sin verlo aquí lo vemos esposado preso eh más flaco está lo veo un poco más sereno más tranquilo y a ver cuando tenemos a dillon baby de nuevo en la calle imagínense una situación triste está pasando él en verdad pero bueno aquí tenemos algo que dice el señor abogado que se encuentra con él Andrés Toribio es un buen abogado tiene un buen abogado y se encuentra en la cárcel de Najayo dice aquí platicamos y escuché a este joven qué historia un soñador fue impactado por su historia a veces es bueno escuchar e indagar antes de emitir un juicio se necesita una verdadera política pública que dé resultados lo que le acabo de decir señores yo se lo digo de chiste pero yo pienso que un psicólogo al año por lo menos por una gente que vaya o par de psicólogos o par de terapia y cosas eh que el estado porque el estado vive regalando y dando ayuda y no sé qué pero la salud mental de los ciudadanos es muy importante yo pienso que ahí se debería de invertir algo una terapia para cada persona por lo menos vaya a revisarse vaya a ver qué es lo que le pasa en esa cabeza que usted está loco coño eh Dios te guarde y te guíe muchacho que el rumbo de tu vida sea distinto y ese talento sea de bendiciones para todos me gustaría iniciar un proyecto una casona para recibir jóvenes en conflictos con la ley nos pondremos para eso ojo no soy su defensor ah ok no es su abogado ok yo pensé que era su abogado simplemente lo conoció y le pareció un buen muchacho hay algo señores que está pasando en República Dominicana que me tiene preocupado no sé si a los demás no pero a mí me tiene muy preocupado esta situación y es Ramón Tolentino este señor que tenemos aquí resulta ser que él como ya muchos saben y para quien no sepa vamos a mostrarlo él se dedica a perseguir delincuentes no le pone aquí unos relojitos lo salen a buscar miren aquí persiguió a este hombre lo está persiguiendo cosas como política y de delincuencia y cosas se dedica a perseguir y ayudar a mucha gente también no se crean que solamente ella perseguir delincuentes ok pues resulta ser de que este señor Ramón Tolentino yo quedé impactado hoy miren este video Ramón Tolentino serio y Ramón Tolentino con pinta de delincuente pero no significa que lo sea con pinta de delincuente Ramón Tolentino 2.0 Ramón Tolentino es gemelo de un muchacho que trabaja en Tuverá Lío programa radial de Alofoque de Alofoque Santiago Matías yo me hago una pregunta seria seria en serio de verdad yo me hago una pregunta este muchacho que se pareja tanto a Ramón Tolentino porque fíjense miren la diferencia miren esto Tolentino reloj y Tolentino normal urbano Tuverá Lío my brother tú sabes miren Ramón Tolentino quiero que vean está rodeado de un equipo de seguridad miren miren eso es un seguridad lo tiene pegado a él se paró la cámara un ratico de grabar no sé por qué no sé qué pasó ahí le seguía de 100 diciendo Ramón Tolentino tiene un equipo de seguridad rodeándolo pero miren el hermano miren la diferencia Ramón Tolentino tiene muchos enemigos pero muchos enemigos mucha gente que diera la vida por la vida suya y no en el buen sentido entonces yo me pregunto ¿el hermano? wow lean ese comentario ya no tengo que decir más nada que no obviamente yo no ando aquí deseándole el mal a nadie o sea no uno no anda aquí en eso pero lean ese comentario ese que le voy a subrayar lean ese comentario ¿qué ustedes piensan de ese comentario señores? di que ellos son gemelos señores di que ellos son gemelos di que nacieron la misma hora mismo día y no sé qué y todo eso ¿qué ustedes piensan de eso? yo me quedé sorprendido cambiando de noticias señores tenemos Alexandra MVP Alexandra Alexandra soltó una información fuerte sobre Tekashi 6ix9ine cuando tuvo su problemita con Yailin y es que Tekashi tenía intenciones escuchen esto que hoy se va a acabar el mundo recuerdo que después cuando en la noche veo yo así todas esas publicaciones y que Diamond la Mafia haciendo live y yo dije diantre mira parece que esa gente estaban peleados y él quiso venir quizás a usarme a mí como ustedes están escuchando Tekashi agarró y le tiró a Alexandra y porque ella no enseñó los mensajes ella lo enseñó ahí él agarró y le tiró a Alexandra para de quitarse lo que Yailin y que le hizo ¿Por qué te escoge a ti? quizás porque no sé si ya tiene algún tipo de rivalidad conmigo por lo que la gente dicen porque vuelvo y te repito y yo nunca hemos tenido ningún tipo de problema pero anyway el punto es que yo nunca me voy a dejar usar de nadie y menos para ese tipo de bajezas oye oye ey Tekashi ten mucho cuidado eh ten mucho cuidado con la Yaya vamos a ver pero ¿cuál es la necesidad señores? de tú salir a decir eso ¿por qué razón? ¿por qué razón salir a decirlo? ¿para abrirle los ojos a Yailin? ¿o para que Yailin sienta la presión? ¿o en plan bien o en plan mal para Yailin? ¿pasele un daño o pasele un bien? ¿cuál es la necesidad de salir a hablar de eso? que eso cosa que por cierto me bajan la información de que Yailin intentó mandar borrar esa entrevista fulano ame el favor y borrame esa entrevista donde esa mujer salió a hablar sí porque Yailin siente que ella tiene un poder ella siente que ella tiene un poder Yailin se siente poderosa eh señores un joven o una joven o un joven o un muchache un muchache de República Dominicana llamado que se llama Ronnie Jiménez es un hombre pero bueno le entiende que no eh no con mucho respeto para Ronnie Jiménez Ronnie Jiménez escuchen lo que dice sobre Alexandra MVP presten atención a esto escuchen esto vamos a prender la pámpara como tiene que ser a mí no me gusta el chisme pero me entretiene ay 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 por favor que no te guste el chisme pero yo entiendo que lo justo sería tú Santiago Matías que le recomendaras a la momia a tu comadre también la momia eh esta de aquí según él esta es la momia miren ese dique la momia ok a ver no que publique eso de Tequiki ni de Yailin que eso eso es nada que publique lo de ella con el osito para que prenda la el osito de Ozuna pámpara de verdad dile a ella que publique las conversaciones los videos y todo lo que ellos tienen con el osito porque ella siempre está en Puerto Rico y tú lo sabes que es así que publique todo con el osito para que prenda la pámpara de verdad y desbarate un matrimonio de verdad ahí se va a prender y se va a acabar el diablo y se va a morir todo el mundo y se va a joder todo el mundo vamos a esto dale para allá dile recomiéndale eso para que la prenda porque eso que ella hizo no hizo absolutamente nada a ver vamos a imagínense que piensan ustedes señores de eso que piensan ustedes de eso yo tengo aquí la información de Warner Music y TikTok pero pienso que eso lo podría hacer en un video completo en un siguiente video entero pienso que sí que hay mucha información ahí vamos a dejarlo para un siguiente video que le parece nada mi gente yo soy GCTV denle me gusta y yo rompo subiendo video pero por pipa espero que este video les haya gustado también que se suscriban activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima bye bye